Ya me estoy gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Estoy quieto malo sin ningún apuro ¡Expacido! Me refiero a tu cuerpo despacito Que aquí te dedica a cosas al oído Para que te dices si no estás conmigo ¡Expacido! Quiero disfrutarte a veces despacito Tú me lo paredes de un laberinto Sarte en tu cuerpo tus manos gritos ¡Sí!